como estamos como estamos ahora viene la sección más curiosa la sección de curiosidades te va a enterar de todo lo que no te has enterado hay hay que gustito dar esto no jueves 24 de mayo como hemos dicho en el sumario y tenemos una sección de curiosidades especial porque pues porque la gente nos ha pedido muchísimas veces cosas que hemos hablado el año pasado con patricia cisco del sexo del amor y ahora que estamos con chema y con mónica hablando todo el rato también de cosas de amor de relaciones sociales y de y de sexo pues efectivamente queríamos recordar los mejores momentos que aprendimos en la radio y que tanto chema como mónica pudieron ver a patricia en algunos momentos no sé si chema se acuerda un poquito patricia así y mónica pues también ha visto alguna vez ha aprendido mucho patricia es correr a la sexóloga psicóloga del programa y bueno pues resolvía las dudas que tenía la gente y bueno había muchísimas no entonces víctor y yo hemos hecho una especie de reunión antes para ver las mejores que se acuerda él y que me acuerdo yo hemos sacado un montón vamos a decirles algunas para que aprendan porque la verdad es que aprendimos mucho nosotros y supongo que usted va a aprender también una barbaridad con estas cosas que le vamos a decir más o menos víctor cubel está entre nosotros víctor buenas noches qué pasa contigo pues aquí estamos de viviendo esos momentos te acuerdas también cuando estaba ahí nuestra lorena que nos metíamos con ella con el orgasmo que eso ha sido clásico nos hemos seguido haciendo eso nos lo hemos traído a radio tentación también en el 2012 pero ya no nos metemos con las tetas de nadie no es verdad bueno te puedes meter con las tetas bueno es verdad o sea con patricia nos metíamos por exceso y con mónica por defecto por defecto tenemos que buscar una cola lorena como anda de pecho no me he fijado es que como siempre la pongo a cuatro patas pues mira pues ahora además tenemos que decir que víctor y yo vamos a decir cosas que chema y mónica no saben y que cuando se van a decir así de cosas que hacéis alguna vez a mónica sé que le gusta mucho esto comunica se me saca la sección de cómo conocer a la otra persona cuando fíjate cuando te ves a cómo mantienen las manos fíjate exactamente cómo huele todas las cosas que hablábamos el otro día pues mira una de esas la primera de todas que te quería decir mónica es que los expertos dijeron y en un estudio estadístico todo esto no es que lo digamos nosotros lo sacó patricia en un blog de un experto de unos cuantos expertos cuando besamos lo hacemos para oler la calidad de nuestra pareja es decir cuando tu cara y la cara de la pareja se unen pues hay feromonas que se intercambian información constantemente no que son como cosas que innatas que tú no puedes percibir y el subconsciente hace que los hombres tengamos una especie de de intuición del olor de la mujer sólo besándola es una cosa rarísima pero está dicho que efectivamente el hombre ideal es el hombre que al besarte ya como que te conoce mucho más que si te da el primer beso esto lo ha hablado esto es una noticia que dio parece podemos hablar un montón de cosas del beso porque el beso yo me acuerdo un programa que hicimos en octubre de besos que fue todo de besos o sea el beso beso con lengua el beso del artigo el beso del pico el beso de tornillo el beso que era un montón pero quedarnos el concepto de que cuando besamos lo hacemos para intuir o leer o averiguar la calidad realmente de la pareja un beso puede marcar que sea lo último y era también que las que las feromonas intercambiaban información para saber si crearían hijos fuertes o sea que el hombre ideal es el que te da hombres fuertes los hijos sanos no te da los hijos sanos pues esto del beso es verdad y aquí sí que hablo en primera persona una chica te besas con tu pareja una vez estás conociendo el beso es catastrófico y yo creo que ya no avanzas eh yo creo que ya dices sí estoy muy guapa muy tal verdad a mí me ha pasado besar y que digas que me da un beso con una persona y vamos horroroso horroroso cambiar y has dicho radical no repites no hace falta de día con una persona sabemos que era con otro hombre era mujer era mujer el caso es que la chica estaba muy bien pero macho era una aspiradora de que bajón cuando no cuando te besas con alguien que tienes muchas ganas de besarte y no funciona el tema no no la verdad es que esto es importantísimo lo del beso de digo son muchas cosas yo quería decir una víctor tiene otra del beso muy importante esta sí que es muy graciosa también cuando cuando la averiguamos que tampoco me había fijado nunca cómo podía venir esto estás histórica esto viene con lo del whatsapp de ellos cuando mandas un whatsapp quieres poner besos normalmente no pones besos a veces pones eses o pones otra cosa no en inglés la equis quiere decir quises como equis quis a mí me firman muchas veces con tres equis y estos tres equis que coño son tres besos tú te pones cachondo pero no es de que no te pones besos simplemente cuando muchas chonis se ponen chocho con equis equis o equis o y se creen que es chocho y les hace gracia eso no es así en inglés quiere decir kiss and hugs que son abrazos fíjate eso son besos y abrazos lo que pasa que las chonis lo llevan a su terreno y dicen hay chocho pero no no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo en realidad como la gente que no tenía ni idea en su época de describir los analfabetos firmaban con una equis con equis de mixta y en esa época la equis se convirtió en el símbolo del beso porque las personas que no sabían leer ni escribir hacían una equis en el lugar donde debía ir su firma y después la besaban como el señal de sinceridad por eso de ahí en el facebook y en todos los sitios los besos se representa como una equis por eso y porque en inglés se dice kiss es que la sección se llama curiosidades sexuales yo cuando tocamos este tema en su momento dije yo joder claro firman con equis todavía hay gente que firma con equis hay gente que todavía no tiene firma todavía lo que no he visto es a nadie besar el papel cuando lo firma ahora mismo no para eso usamos las huellas digitales no otra cosa otra cosa importante y esto le va a gustar mucho a chema no sé a ti te ha pasado una vez chema un amigo mío sí le ha pasado algunos hombres y algunas mujeres sobre todo algunos hombres pueden tener orgasmos sin que nadie les toque es decir basta con que lo piensen contraigan los músculos que tengan abajo no puede ser glúteo la pelvis sea hombre o sea mujer y es una habilidad que puede tener el orgasmo sin que nadie te toque no lo puede hacer todo el mundo o sea esto es como el día que ha visto a pero tú llegas no lo puede hacer todo el mundo visto yo llego pero no todo el mundo llega a ver algunos llegan por flexibilidad y otros llegan por tamaño pero pues otro dato que creo que tenga la gente para que si alguna vez con alguna persona que dice he tenido un orgasmo y no la ha tocado es una de esas estadísticas que dice lo de contraer lo contrario es expandir y yo me acuerdo de una que era muy buena que era que durante la excitación los labios vaginales interiores se expanden al doble o el triple de su tamaño normal así que es como la chica pavo tal claro y te acuerdas que decía si tienes dudas de si una chica finge el orgasmo te fijas en sus labios y si están mucho más gordos que al principio eso es que es labios inferiores mónica también esto es un follo nevito está haciendo el amor y tal las curas y la chica dice ahí me he corrido eso espera coges una listerna ahí a ver el labio a ver el labio y visualizas como tú visualizas y yo visualizas en compás ahí no pero verdad que uno de los esa que has dicho era buena verdad no me acordaba que efectivamente la mujer mónica lo decimos por ti que es la única mujer que hay ahora mismo cuando tenéis un orgasmo todo a lo mejor no te das cuenta pero vuestro labio incrementa en tamaño una barbaridad entonces yo siempre tengo labio corto por eso y en tu caso como lo sabemos siempre siempre tengo labio corto sí y en tu caso como lo sabemos no sé págame lo sabrá como como tu labio se ponga muy gordo va a aparecer eso la hamburguesa que nos comimos aquí para recorrer nuestro madrid por cierto hablando de labios víctor te cojo el relevo los besos los labios cuando conecta un labio con el otro si te das un beso normal un beso en la mejilla un piquito de esos son dos músculos los que intervienen si te das un beso apasionado es decir 30 40 segundos de beso y moviendo bien y sacando bien la lengua 34 músculos mónica o sea una buena lo una una filetada de besos no hace falta que vayas a entrenar 34 músculos ahí a tope haciendo súper serie y vamos y tres 34 y me acuerdo en su momento decía víctor 34 que todo el cuerpo tal no no sea solo aquí para besar porque también te acuerdas también en curiosidades del cuerpo humano que hablábamos que es cuando sonríes mueves un montonazo de músculos simplemente con un gesto tan simple como sonreír pero si besándose es todavía más 34 músculos de hecho teníamos un récord creo había un récord que lo dije el récord del beso más largo que no es el que vimos tú y yo en serrán un día sí que dices un aplauso despegaban era terrible era terrible daron 15 minutos de reloj besándose y estaba toda la hijoteca mirándoles esperando a que terminase y cuando terminaron empezamos todos a aplaudir al final toda la hijoteca aplaudiéndole una cosa impresionante pero los el récord del beso más largo lo tienen dos italianos que son muy pesados como muchos italianos que son andrea sarti y anna chen que el día de san valentín de 2004 se besaron 31 horas 18 minutos y 33 segundos madre mía y usaron el dinero del premio para su boda y cansinos anna chen que podría ser la prima del colega del chino el fío de este sí se podría ser la prima por cierto entonces 31 horas besándote les daban de comer con pajita estaba haciendo yo el gesto no podía si claro está con beber y de danco por pajita lateral yo me acuerdo las imágenes para yo seguir con el beso imagínate mónica besarte porque tú tu beso más largo que tú recuerdes con un hombre digo con un con un hombre y va a decir por ciento me está mandando un whatsapp de una amiga aprovecho a saludarla que nos están escuchando mire ella me está diciendo que esa noticia que hemos dado mismo víctor y yo de cómo llegar al orgasmo sin que te toque la mujer puede llegar al orgasmo sólo acariciando en los pezones o sólo besándola también sin tocarla o sea que las mujeres no todas no todas no todas o sea una mujer que la sensibilidad ahí en los pezones pueden llegar directamente al orgasmo o con un simple beso un beso bien dado ahí lastivo de 31 horas la mujer puede llegar hasta hasta hacer un orgasmo te acuerdas que también existía lo contrario la fobia al beso que nos quedamos flipados cuando nos lo contaron pero sí sí se llama filemato fobia que es la fobia son las personas que sienten temor la fobia al filete al besar al les da grimilla a besar no se puede tener grima a besar pues hay hombres que dicen que tienen sexo con una mujer y sin siquiera besar la hay muchas parejas en la estadística salían algunos hombres que decían que podían tener sexo totalmente del principio hasta el final a penetración una eyaculación todo sin llegar a veces todo lo que fue ya conmigo nunca nunca dos besos yo no ves por eso yo yo nunca pagaría pero yo solo chupa chupa bien pero pensar no claro empezar te va a otro yo sinceramente yo creo que no si no beso a mi pareja no podría tener sexo no mónica es que hombre en la pareja los besos son fundamentales otra cosa es pues eso un filetón de fin de semana que a lo mejor vas a lo que vas y de paso hasta de besarte pero con una pareja vamos a mí me parece fundamental yo tengo amigos que ni se han besado con ella directamente al temilla claro sí sí pero yo prefiero no tener sexo con mi pareja que no besarla yo depende de las mujeres le dan mucha importancia a esto porque salió también en otro estudio que era sólo el 14 por ciento de las mujeres tendría sexo con un hombre sin besarlo el 14 o sea quiere decir que el 86 de cada 100 mujeres 86 dicen lo que mónica que vamos a ver a mí me das un beso primero que se la vas a meter además de hecho es lo que creo que mónica echemos un día en la sección la semana pasada decían eso de cómo besar no 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 aquí no sé qué decía mónica es que a mí si el chico me besa y pongo me echa la mano y al culo empiezo a ver a ver a ver a ver un beso en condiciones siempre hay que besarla de hecho con un buen beso se consiguen muchas muchas más cosas de las que uno no piensa pues te digo una cosa chema con un buen beso y en verano también porque también nos explicaron que la temperatura ambiente es muy importante creía que era un refrán de los míos con un buen beso y en verano no te quites el sallo porque los orgasmos suelen ser más intensos en verano nos decía la sexóloga o sea la temperatura caliente realmente no es que sean intensos en verano son intensos cuando la temperatura es más caliente cuando hace más calor se disfruta más el orgasmo en este caso en verano hace más calor que en diciembre sergio te lo digo porque en mayo pero en diciembre no es verano y esta le va a gustar ya que hablamos de besos todo el rato ves chema y mónica vosotros cuando cuando os besáis os enrolláis el filete tú chema giras para la derecha cuando la besas o giras así para la izquierda a que normalmente giras para la derecha tú que eres muy guarro giras para todos los lados y sacas la lengua y tal pero el primero el primero siempre vas de frente yo no a ver piénsalo piénsalo a ver todas las que no están escuchando a ver espérate mireia amparo vanessa raquel carolina silvana cuando las que habéis morre a rola todas las que nos habéis besado mira miramos de frente cómo giráis mónica para derecha víctor derecha no no yo la derecha pero a ver a ver si giráis para la derecha los dos o sea para la izquierda pero es que ella está en frente claro claro por eso te digo vais a girar siempre para el mismo sitio para la derecha no no para el mismo sitio sería si uno gira a la izquierda y el otro a la derecha pero para la derecha la derecha a ver señores los dos a ver mónica pero mónica que no 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 que gires el cuerpo mónica sino que quieres la o sea que mónica gira para abajo derecha izquierda vale los dos lo voy a explicar otra vez los dos giran su propio cuello hacia la derecha bien porque la gente inclina la cara hacia la derecha cuando da un beso el doble de veces que hacia la izquierda o sea que de cada dos besos o sea de cada cuatro besos dos tres lo salta para la derecha que rayada tío yo no me acuerdo bueno pues para eso estamos aquí para víctor y yo no 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 pero no me no me para fijarme es que es que chema está hablando el beso anal yo me refiero a lo que es el beso o sea el beso cuando es en los labios claro chema dice yo veo los gt gire y empiezo a hacer círculos ahí no pero es verdad que luego puedes parar o sea de frente no te puedes algo te come la nariz y como tengas uno que tiene mucho nariz al final más que un beso estáis haciendo los dos como el pico este del pájaro espino este pero pájaro loco pero víctor es para la derecha y luego giran para la izquierda bueno pues esto no es que lo digamos víctor y yo es que de más del doble de veces que os besáis giráis todos para la derecha chicas lo que no sabe mucha gente es que sobre todo muchas gordas de españa es que no hace falta correr para bajar de peso porque al dar un beso de un minuto que más 26 calorías tú fíjate oye por lo que se sabe a la gente que pesando que más calorías claro por eso los que se usaron 31 horas acabaron con 40 kilos nunca mejor dicho qué pasa qué pasa coño pues imagínate cómo he acabado yo coño de tanto besar claro ay eduardo qué rico oye para concluir la selección eduardo no te vayas porque vamos a hablar en redes sociales ahora en unos minutos de las relaciones a distancia usted imagínese tener una pareja en inglaterra por ejemplo yo soy de madrid y tengo una pareja en inglaterra pues sabía que el lugar más romántico de europa es efectivamente inglaterra hay que aclarar que tú no tendrías problema por tu inglés claro yo llegaría oh my god mi dios el 7 el 70 por ciento de los ingleses están enamorados y el 80 por ciento de los que están enamorados dice que son felices para siempre esto quiere decir que efectivamente en inglaterra el amor funciona y el sitio más romántico para que funcione eso es porque no tienen el euro ya pero si esta pregunta yo la hago aquí cariño yo la hago en españa verlo el amor están todos inglaterra es el lugar más feliz de para para enamorarse porque como son tan feos la mayoría pues no les quieren en ningún otro sitio entonces se enamoran entre ellos es la explicación pues sí pues vámonos todos a inglaterra a besarnos todos para la derecha voy a dejarle voy a dejar un poquito de música para que todos vayan pensando cómo besan pero fijaros bien coger algo de frente coger algo que tengáis de frente y girar giráis para la derecha todos visto tú también tú no me estás hablando girando que no que no hago eso ya que ni me acuerdo ya ya vas con el armario yo soy como flavia soy más de chupar ahí esté bien este víctor cubel bueno voy a voy a dejarles con una con una musiquita así divertida que que te pongo a ver si quieres algo de juan magán por ejemplo si te gusta juan magán o te pongo no mira te voy a poner otra cosa mira te voy a poner una música que te va a encantar chema porque esta música la canta sin bandera y se llama kilómetros no 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 y tú dirás kilómetros porque porque vamos a hablar unos minutos de relaciones que hay kilómetros siempre siempre para hilar utilizas las moñas kilómetros sin bandera escuchen la letra para que luego chema y mónica tengan la introducción llanar y com y y y y y y y y y